Música Hablamos otro bloque en este programa especial sobre el coronavirus programa especial que estamos realizando gracias al aporte muy importante que han realizado nuestros equipos periodísticos que nos han permitido poder hacer un compendio de las diferentes formas en las cuales nos atraviesa el coronavirus, la pandemia mundial. Ahora es ver cómo la gente se informa. Y es un tema también no menor porque en toda la semana anterior, durante el fin de semana, hemos podido tener acceso a una gran cantidad de fake news, falsas noticias, que llegan principalmente a través de las redes sociales. Pero también hoy el sistema de WhatsApp sirve para una gran cantidad de información que llega mediante este sistema, muchas de las cuales terminan realizando un trabajo de miedo en la gente, psicosis generando. ¿Cómo se informa la gente? ¿Qué medios consume? ¿Qué medios debería consumir? Es lo que terminamos, charlando con la doctora en Nuevas Lenguas, la doctora Mariana Corradini, además periodista colega de nuestra gran camada de periodistas que tiene Villa María, periodista de Puntal, es además docente de la Universidad Nacional de Villa María y una querida amiga con la cual compartimos esta nota. Música Bien, primero que no es posible hablar de un tratamiento único, Martín, porque sería un acto de injusticia. Empecemos por el principio. Los medios nos muestran distintas versiones de realidad y uno se expone a aquellos medios con los cuales coinciden el formato de realidad que nos están mostrando, ¿bien? Con lo cual cada uno se está exponiendo a los medios a los que habitualmente se expone. No ha cambiado esa costumbre, lo que sí probablemente haga es consumir más medios. El rol que cumplen los medios ante estas situaciones tan críticas es fundamental, precisamente por ese antecedente, porque tiene que ver con el que pueden hacer más complejo la realidad, pueden generar más pánico, menos pánico, y en ambos extremos se genera un riesgo. Entonces, en este sentido hay que decir que hay medios que están haciendo tratamiento muy responsable de la información, mientras que hay otros que no tanto. Entonces no se puede hablar de una única análisis. Hay medios que están, no digo minimizando, pero si no, por el contrario, haciendo como una carrera a ver quién tiene el primer infectado, quién tiene el mapa con la actualización más constante, y eso genera una situación de inseguridad y estrés en los públicos, poco recomendable, porque hace que se pierda el eje de lo importante, que es precisamente saber cuáles son las medidas para cuidarse. La pregunta es, ¿qué más importante, la primicia o la responsabilidad? Bueno, la respuesta es casi la responsabilidad. Algunos piensan que era primicia, ¿no? Sí, porque hay una carrera para ver quién tiene, acuérdense hace muy poquito, una carrera va a ver quién tenía el primer contagio local, que sí, que no, que sí, que no, hasta que obviamente iba a aparecer el primero. Parecía que tenía el plano local, eso también se está replicando. Una carrera, a ver quién tiene el primer contagio local, y tarde o temprano eso va a suceder. Entonces, creo que acá hay que parar la pelota, hay que pensar con responsabilidad, y precisamente, sobre todo en esta época de cuarentena, que mucha más gente está en su casa y, por supuesto, más expuesta en los medios, que el material que llegue a las audiencias a hacer es realizado con una responsabilidad tal que no genere más pánico, pero que tampoco minimice. Y un segundo tema que me preocupa de esta situación es que el coronavirus, aún antes de que fuera una preocupación nacional, copó todas las agendas. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada muy europeísta. Nosotros sabemos más cuántos enfermos hay en Italia, cuántos muertos hay en Italia, que cuántos en Colombia, cuántos en Perú. En Brasil o en Chile, que son zonas de riesgo. Y que están absolutamente vinculados con nosotros y cuyo comportamiento influye directamente en lo que pueda pasar acá. Bien, esta misma europeización de las agendas hace que, por ejemplo, no le estemos dando el espacio que sí amerita en nuestras agendas locales, el dengue. Hay muertos por dengue acá a 150 kilómetros. Muchos más casos también, confirmados. Muchos más casos confirmados, se sigue dando el contagio. Entonces, estamos tan preocupados por el coronavirus, que no digo que esté mal hacerlo, pero que esto no nos haga perder de vista que también hay otras situaciones sanitarias de mucha gravedad que están muy cerquita. Hay focos en Marul y Brickman. ¿Cuánto está Marul y Brickman de acá? 150, 180, 200 kilómetros. Entonces, también que el árbol no nos tape el resto del bosque. Y siguiendo con este tema de cómo asimilamos toda la información que nos llega, es realmente una cantidad, es un aluvión de información. Más cuando no solamente nos centramos en los medios oficiales, claro. Hay que recurrir a estos medios para tener una información fidedigna y evitar, así como decíamos en el diálogo con la doctora Corradini, las fake news o algunos audios que ni siquiera sabemos de quiénes son, que nos alertan sobre diferentes situaciones que se van viviendo. Bueno, aconsejan, desde el Hospital Regional Pasteur, hemos entrevistado a dos especialistas, dos psicólogas, de regular la información que consumimos para no generar, en el que está del otro lado, en el receptor del mensaje, una psicosis. La OMS y la OPS están bajando líneas muy concretas sobre qué hacer en esta situación de emergencia y de pandemia. Y eso se puede encontrar en las páginas web, ¿sí? O sea que eso está como muy clarito. Un poco lo que nosotros sugerimos tiene que ver con escuchar solamente información oficial, no estar todo el día frente a la circulación de la información, a veces limitarla a una o dos horas al día, estar mucho en contacto no físico con los afectos y tratar de tener como una cuestión más organizada de los hábitos cotidianos como para poder bajar el nivel de estrés que esto produce. La información genera estrés, ¿sí? Y el mal manejo de la información genera mucho más estrés. Sí sabemos que estamos atravesando una situación de crisis y eso a su vez conlleva sentimientos de miedo en la población, pero justamente tenemos que tratar de tener en cuenta estas sugerencias que nosotros hacemos con profesionales de la salud mental a los fines de poder disminuir desde cada uno de nuestro lugar estos síntomas de ansiedad y temor que se generan. Creo que también tiene que ver un poco con los límites que uno se tiene que ir estableciendo, tanto como persona, como familia, como mamá de la casa, como en su trabajo también. Es una cuestión de tratar de cortar los tiempos, como decíamos. La sobreinformación genera mucha sobrecarga, ¿sí? Y eso a su vez repercute en cómo uno se vincula, se relaciona con los otros. Entonces también nuestra misión desde este lugar como profesionales de la salud y del hospital es justamente tratar de no estar expuesto en la mayor cantidad de horas del día a los celulares, a las páginas de internet, a los canales de comunicación. Pero nosotros como servicio, y creo que el Colegio de Psicólogos también lo viene planteando, vamos a implementar en algún momento, si las restricciones son mayores, algún tipo de consulta online o algún tipo de consulta vía WhatsApp con todos los recaudos que eso significa, que no es a cualquier hora, que no es en cualquier momento, que no es el tiempo que uno quiera, pero sí la idea es pensar nuestro abordaje desde otra estrategia diferente de la que venimos manejándonos. O sea, todavía no, todavía la gente viene en lo mínimo indispensable, pero está esta propuesta. Así cerramos otro bloque de este programa especial. A la pausa nos vamos. Cuando volvamos estaremos ya en la parte final con un mensaje importante para todos ustedes. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.